Amigos, observen ahí, esta es otra nevera, pues, en esta ocasión es una mave, como pueden apreciar, una mave de escarcha, la cual nunca se ha arreglado, nunca se ha reparado, pero en esta vez, pues, toca, ya que no congela, amigos, se escucha que trabaja el motor, pero no enfría la nevera, así que, vamos a revisar, vamos a desoldar aquí, le vamos a colocar un cargador o una válvula, y vamos a revisar el área del evaporador, y lo mismo en este lado, amigos, vamos a cargar acá, vamos a conectar una válvula, vamos a revisar el condensador, a ver en qué área está aplicado. Amigos, a la nevera, le hemos metido 100 PSI, hace 3 días, por cuestión de tiempo, hasta ahorita volvemos a revisar, y créanme que el 100 PSI en 3 días, no ha bajado ninguna, quiere decir que, la nevera no tiene fugas en el lado de baja, en el lado del congelador, entonces, en este caso, vamos a, presurizar el lado de alta, el condensador, la parrilla de condensador, para verificar, en qué punto tiene la fugas, seguramente en el condensador, porque la de baja, amigos, observan ahí, que está intacta, amigos, así que vamos a ir, aquí hay un PSI, el lado de alta, observen que el condensador, tenemos acá, hicimos un corte, soldamos aquí, y lo presurizamos, amigos, eso lo sumergí a la pila, al agua, y no tiene fugas, así que, ahorita vamos a hacer las uniones, y vamos a soldar, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!